Yo creo que es el papel clave que puede jugar un Project Manager, porque la creatividad es generar nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. Sin embargo, la innovación es efectivamente concretar y llevar esas ideas a la práctica y consolidarlas. Y entonces yo veo ahí el rol del Project Manager como alguien que tiende un puente entre una idea genial y una realidad que se debe concretar con resultados tangibles y reales, enmarcados siempre dentro de un tiempo, dentro de un costo para que el proyecto realmente alcance los resultados. Entonces yo creo que ese es realmente el quehacer del Project Manager. Y entonces se me hizo necesario aprender mucho más de cómo se manejaba esto y respaldarme técnicamente. Bueno, yo creo que fundamentalmente a mí me ha orientado a hacer una gestión mucho más técnica, con un respaldo de mejores prácticas y con una visión totalmente diferente.